Te voy a enseñar un secreto para poder revocar un linter y que no te sea tan difícil. El secreto es agregarle a la mezcla un poquito de yeso tipo maíz. La verdad es que esto de yeso y lo mezclas. Esto tiene que ser un poquito rápido porque se va a endurecer. Entonces te va a dar más tiempo para poder trabajar. Se va a pegar mejor que va a secar más rápido. Vas a necesitar un fratacho. Importante es mojar. ¿Ves como se queda mejor? Ahí está, ahí lo dejamos que vaya secando un ratito y nos movemos. ¡Incuriando! ¡Incuriando! ¡Nos vemos! ¡ escucha el incarcerated! ¡Ya! Gracias.